¿Cómo reacciona la gente frente a ese regalo? ¿Cómo reacciona la gente frente a ese regalo? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Cómo reacciona la gente frente a ese regalo? Un incentivo para que los vecinos vean que se está haciendo un buen trabajo, incentivarlos a ellos a que sigan con el ahorro del agua, que no es un bien solamente para uno sino para todos. La campaña Juntos por el Agua ha llegado a 500 espacios residenciales de la ciudad y la próxima semana intervendrá con música los buses de Transmilenio y SITP.